Pues sí niños, vamos a ver la multiplicación por cero. Recuerden, el cero es este número que se parece a la O, pero es un cero. Sí, y escribimos cero. Ok, si yo quiero saber, tengo tres círculos, pero no tengo ningún niño dentro de ellos. ¿Cuántos niños hay en total? Bueno, círculos tengo tres por cero, porque hay cero niños. ¿Cuántos niños hay? Cero. Tres por cero es igual a cero. ¿Ven niños? Cuando multiplicamos por cero, cualquier número siempre va a dar cero. Y lo vamos a ver con otro ejemplo. Veamos una caja. Tenemos dos cajas, pero dentro de las cajas no hay caramelos, entonces multiplicamos por cero. Dos por cero es igual a cero. Como no hay caramelos en las cajas, ¿cuántos caramelos tengo? Cero caramelos. Todo número multiplicado por cero da cero. Ahora tengo un barco, y en el barco no hay ninguna persona. No hay personas. Entonces, un barco por cero personas, esto es igual a cero. Un barco que no hay personas es igual a cero. Ven niños, todo número multiplicado por cero es igual a cero. Se los voy a probar. Cuatro por cero es igual a cero. Cinco por cero es igual a cero. Ocho por cero es igual a cero. Nueve por cero es igual a cero. Doce por cero es igual a cero. Quince por cero es igual a cero. Y por último, niños, vean qué número más grande Este número se llama 10.000 y lo vamos a estudiar más adelante Pero este número multiplicado por 0 es igual a... ¡Sí, niños! Díganme la respuesta ustedes ¡Cero! Y 890 multiplicado por 0 es igual a 0 Recuerden, todo número multiplicado por 0 es igual a 0 Aquí tenemos dos ejemplos ¡Sí, niños! Y ahora a jugar